Un hombre importante, un brazo para los cines finales del partido con el que cuenta Tony Peña. ¿Cómo están los ánimos en el equipo? Estamos los ánimos tan buenos, estamos muy esperanzados en ganar, tú sabes, todo por el país. Dime algo que ha hablado tu dirigente Tony Peña, cómo te va a estar usando como preparador, como cerrador en algunos momentos. No, porque aquí, ahora mismo aquí vemos cuatro cerradores y relevo largo y como quiera, aquí no importa el que tire el octavo, el que tire el noveno, el que tire el séptimo. De la manera que nos llame, estamos dispuestos a pinchar en cualquier rol. Tu preparación en este clásico con relación a lo que es el campo de entrenamiento, estás haciendo toda la rutina, o sea, tu equipo de Grandes Ligas te está llevando también el proceso aquí con el equipo dominicano. El hecho que yo esté aquí no quiere decir que uno deje de trabajar, uno temprano se trabaja, ahora mismo voy para adentro a seguir trabajando mi rutina como allá. Lo único que uno hace cuando sale adentro, tú sabes, tratar de pichar como en la temporada, porque hay que darlo todo como quiere, es un juego normal, pero nos preparamos igual. Alex, un mensaje al final a los fanáticos de República Dominicana, a los que van a estar viendo estos partidos, más de 10 millones de corazones apoyando a todos ustedes. Que nos apoyen y sigan para adelante, que siempre vayan a nosotros, sea lo que sea, porque nosotros estamos dando lo mejor por el país. ¡Gracias!